¡Súper Gutiérrez! ¡Susper Gutiérrez! ¡Presenta! ¡Susper Gutiérrez! 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 número 2, o el Puente Camino Real, para ver cómo transcurre a esta hora de la tarde. De igual manera, se encuentra saturado de vehículos, personas que eligen el fin de semana para ir a territorio estadounidense, ambos cruces internacionales llenos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos dando comienzo a la emisión nocturna de Telezócalo en este sábado, agradeciendo su compañía para aquellas personas que gustan informarse con este resumen que le vamos a dar a conocer a continuación. Y justo damos comienzo con un enlace telefónico con Paul Gaudín, corresponsal de la región de Cinco Manantiales. Muy buenas tardes, Paul. Adelante con tu información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ivone. Espero que te encuentras muy bien en esta tarde de sábado. Bueno, déjame informarte sobre el tema policíaco aquí en la región de los Cinco Manantiales. La mañana de este sábado, alrededor de las siete de la mañana, en la carretera federal cincuenta y siete, en la autopista Premier. Lamentablemente, un hombre perdió la vida, como mencionas, en la mañana de este sábado, en un trágico accidente, que, como todos conocemos, en la autopista Premier, es en su tramo del municipio de Allende hacia Nueva Rosita. A la altura del kilómetro dieciséis fueron lo que nos reportaron las autoridades. La persona fue identificada por parte de fiscalía como Alberto Emedrano, el nieto de treinta y ocho años, originario de Santiago Nayarit, fue que perdió la vida al estacionar su vehículo hacia un lado de la carretera con dirección de sur a norte. Y bueno, posteriormente, no pasó ni un minuto fue que un tractocamión fue que le terminó impactando a este vehículo. Y también al mismo tiempo, como se encontraba el conductor afuera del vehículo, revisando las llantas, terminó siendo también impactado por el mismo vehículo, perdiendo la vida de manera instantánea. Además, adentro del vehículo también se encontraban cuatro personas. Hasta el momento no tenemos sus generales, pero bueno, fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, del municipio de Nueva Rosita. Y bueno, también fueron trasladados hacia un osocomio de la localidad para su valoración médica. En el lugar se quedó el conductor del tractocamión, todavía no ha sido identificado con sus generales, pero se quedó ahí en el lugar de los hechos. Bueno, fue cuando llegó elementos de Guardia Nacional, División Caminos, lo pusieron en calidad de detenidos esperando a agentes de investigación criminal para ser revitidos al Ministerio Público para deslindar responsabilidades de este lamentable hecho que ocurrió hoy a las 7 de la mañana. venían desde Houston, venían desde Houston, Texas, mencionan, estaban mencionando lo que son, bueno, los acompañantes del odio piso que ya tenían 10 meses de no pisar suelo mexicano. Y bueno, lamentablemente aquí en la carretera federal 1927, en la autopista premier, otra vida se cobró con lo que es una pista de precaución aquí en esta carretera ya muy conocida por sus diferentes accidentes. Y bueno, veremos también que las autoridades de Houston, no hay cartas en el asunto, hasta que no vaya a pasar. Adelante de Houston. Muy bien, Paul, muchos reportes, ya lo comentábamos en la emisión Vespertina, muy desafortunado que se presenten accidentes cualquiera que ocurra, pero sobre todo cuando hay pérdida de vidas humanas. Muchas gracias por este reporte, muy buenas tardes. De nada, que tengas un excelente estado, de acuerdo, para ti y para tu auditorio. Igualmente para ti, Paul, son las 6 de la tarde con 10 minutos y ahora vamos a la vía de comunicación de nueva cuenta, pero con Armando Valdés Martínez. Está listo con su información policiaca. Armando, adelante con su información, lo escuchamos. Buenas tardes, chicos, aquí la audiencia de Radio Zócalo y Radio Zócalo de Sertino. Para las que conocen, hoy por la mañana damos cuenta de las lecciones que sufrió Kevin Yana, que han de 18 años de edad, en la calle Limbre, la corona Valle del Oriente, al ser agredido con un palo de golpe en la cabeza por parte de un sujeto. Él iba acompañado a su novia de nombre Kimberly, cuando un sujeto de nombre Sebastián y otro más le salieron al paso sobre la calle Cuarta en la colonia Presidentes. Él con un palo de golpe le dio un golpe en la cabeza, lo que provocó una herida que no pone en riesgo su vida, sin embargo, ameritó que fuera suturado, con el cual unas cuatro puntadas, según la información que se dio a conocer. Y bueno, damos cuenta de las fraudes que se están haciendo por la venta de autos mediante redes sociales, donde personas quieren comprar vehículos. Ya la policía de investigación criminal ubicó a una persona que es la que se encarga de realizar la compra-venta de la unidad. Estos son de piedra negra, pero también son enganchados por sujetos por medio de las redes sociales que les hacen unos pagos, según eso les ofrecen cinco mil pesos para que hagan la compra de los vehículos y posteriormente la venta. Sin embargo, derivado de esa situación, pues la Fiscalía General de Justicia exhorta a no recibir pagos mediante las transferencias para evitar que se sigan presentando este tipo de fraude. En otra información también se dio a conocer sobre este accidente en el vulgar veneziano Carranza y Fernández Suérez, donde un conductor de nombre Roberto Ellis, conductor de un trailer Kingwood, se impactó contra una unidad Piti Crucier, el conductor de la unidad Piti Crucier, de nombre Juan José, se enojó cuando lo chocaron, se bajó de la unidad y al momento en que el chofer se bajaba, le dio un golpe en la cara, lo que provocó casi lo noquean, lo envió al hospital. Esta situación se derivó debido a que ninguno de los dos aceptaba la responsabilidad en los cargos que se le imputan en su contra. En otra información también, el fraude se presentó por parte de una empresa denominada Maxifri, ubicada en la República, después de que le vendiera un aire en 100 mil pesos a Rosestela Gómez, quien había pedido un préstamo para adquirir su aire acondicionado, su calificación de central en 100 mil pesos en el mes de enero del 2024, y prueba de ello que hasta el momento David Rincón de Camante, quien es propietario de esa Maxifri, no le ha entregado el aire y le ha salido con negativa sin dinero de que estaba en Nuevo León y posteriormente que ya no le contestó las llamadas, por lo que la afectada acudió a la unidad de trámite extremativa de casos masivos para presentar la denuncia formal de estos hechos y que posteriormente exigiró un mandamiento judicial, es decir, una orden de atención en contra del sujeto por el delito de fraude o los delitos que ha medido por esta situación que se presentó. Así que si no hay audiencia, esta es información policiaca más importante generada al momento. Armando, muchas gracias por su información, muy buenas tardes. Buenas tardes, señora. Son las 6 de la tarde con 13 minutos y vamos con el caso de Jimena, esta joven de 17 años de edad que fue reportada como no localizada en días pasados en el municipio de Sabinas, Coahuila y días después, por desgracia para su familia, ella fue encontrada sin vida. Le tenemos el seguimiento a esta información con una recopilación de datos que tiene Tele Saltillo y que comparto a través del siguiente reporte con Javier Revilla. Las autoridades continúan con las investigaciones en torno a la muerte de Jimena y han logrado descifrar la cronología de los hechos en las que son señalados dos de los cuatro detenidos, uno como actor material y el otro como actor intelectual. Establecieron que Jimena fue encontrada en una vivienda cerca al último punto donde había sido vista y el cuerpo estaba cubierto con una manta blanca, pues generaba olores fétidos y ya presentaba descomposición con larvas. Además, se estableció que la menor acordó verse con sus victimarios, con quienes consumiría sustancias tóxicas, siendo estas las que alteraron el comportamiento de los masculinos, quienes pretendían someterla para consumar un delito sexual. La víctima se habría defendido de este hecho, lo que generó molestia en los violentos sujetos que, en su inconsciencia, por los efectos de las drogas, la ultimaron a golpes al interior de la vivienda. Días después del crimen, Ángela y su cómplice sacaron el cuerpo y lo trasladaron a otra vivienda, donde lo abandonaron, pero sus intenciones no eran esas, ya que, según los testimonios, pretendían dejarla en un arroyo o terreno baldío. Fue el incremento de la seguridad en la zona, a raíz del reporte de desaparición de la menor, lo que impidió que los victimarios cumplieran con su cometido, dejando el cuerpo al interior de la vivienda, donde lo habían abandonado de manera provisional, permitiendo así que, a través de los olores fétidos, fuera ubicado para Telezócalo, Daniel Revilla. Descanse en paz, Jimena, después de encontrar esta inmerecida muerte. Con esto nos vamos a la pausa, la primera, regresamos con más. Mi abuelito es mi superhéroe. Y mi abuelito también. Le pregunté que de dónde sacaba su superpoder. Y me contó que de las vacunas. Me protegen de que enferme gravemente. Por influenza o por COVID. Mi mamá me va a traer un hermanito. Por eso le pusieron su superpoder. Yo también quiero. Si eres persona adulta de 60 años o más, o estás embarazada, acude a tu unidad de salud o centro hospitalario por tus vacunas. Son tu superpoder. La vacunación salva vidas. Gobierno de México. Aquí va mi superpoder. Y mi superpoder. Y el mío. Y el de mi hermanito. Protejámonos todas y todos de enfermedades en la temporada invernal. Con el superpoder de las vacunas. Contra la influenza y el COVID. La vacunación salva vidas. Para COVID. A partir de los 5 años. Y para la influenza, adultos desde 60 años. Y niños y niños de 6 a 59 meses. Ven a cualquier unidad de salud o centro hospitalario y aplique a las juntas. Gobierno de México. En una decisión histórica, la Cámara de Diputados reconoció a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas su capacidad para tomar decisiones de manera colectiva, con respeto a sus culturas e identidades. Con esta reforma constitucional, las y los diputados reconocen a estos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con respeto y restricto a sus derechos humanos. Hoy los pueblos y comunidades indígenas están en la Carta Magna. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Son las 6 de la tarde con 18 minutos. En el bloque anterior veíamos esta información sobre el caso de un presunto feminicidio en la región carbonífera. La siguiente información también es sobre un caso similar. El de una joven que en Igolpaz fue reportada como desaparecida de nombre Evelyn Guardado y días después fue localizada también sin vida. Bueno, este lunes se realizará la audiencia del presunto responsable de este homicidio, por lo que la policía contempla resguardar la corte del distrito mientras se desarrolla la audiencia de Jesús Vázquez que está acusado de asesinar a Evelyn Guardado. El departamento de policía de la ciudad de Igolpaz ofrecerá vigilancia en el exterior de la corte del distrito, donde el sujeto acusado de asesinar a Evelyn tendrá su audiencia de culpabilidad. Será el 18 de noviembre por la mañana, señaló el jefe de la policía Federico Garza, que previendo alguna situación que se podría suscitar entre las familias de la víctima y del responsable Jesús Vázquez, tomó la determinación de instruir a sus oficiales para que se mantengan en recorridos y si es posible mantenerlos fijos durante el momento de la audiencia. En cuanto al proceso, el fiscal Roberto Serna, que presentó el caso, dijo que esperan que Vázquez se declare culpable del crimen y tanto su representación legal como el jurado lleguen a un acuerdo con respecto a la condena que habrá de dictarse. Insiste Igolpaz, ACVP, se abran todas las casetas de los puentes internacionales, esto para que se agilice el tráfico de autos hacia Estados Unidos. El alcalde de la ciudad, Rolando Salinas, dio a conocer que aunque es decisión del gobierno federal por medio de CBP abrir todas las casetas de los puentes internacionales para acelerar los cruces de autos que van a Estados Unidos, la ciudad hace lo propio para hablar con directivos locales y regionales para que mejoren ese proceso. Y es que han habido muchas quejas, dijo el alcalde, de ciudadanos que deben esperar mucho tiempo en las filas para poder cruzar la frontera. Aseguró que por medio del gerente municipal, Homero Valderas, se ha contactado a autoridades de aduanas e inclusive con Paul del Rincón, subdirector regional, para que tomen en cuenta a la ciudadanía que diariamente utiliza ambos cruces para dirigirse a sus trabajos en Estados Unidos, a quienes van a la escuela o simplemente de compras. Y vamos ahora con los operativos antialcohol que se han montado en piedras negras y que permanecerán lo que resta de este año, tanto operativos antialcohol como de velocidad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la incidencia de accidentes automovilísticos en noviembre se mantiene a la par de octubre, donde se dispararon las estadísticas en dicha materia, reconoció el secretario del ayuntamiento. José Hermelo Casillón Martínez añadió que en apenas 15 días se han registrado 110 percances viales, por lo que se ha decidido mantener permanentemente los operativos antialcohol y filtros de velocidad, lo que resta del presente año. Detechó que a partir de este fin de semana inicia una época de mucho movimiento en la ciudad, con presencia incluso de visitantes de otras partes del país y del sur de Texas, así como celebraciones navideñas y derrama económica. Casillón Martínez añadió que también están en puerta otros eventos importantes, como el desfile por la Revolución Mexicana y el desfile navideño. De ahí la intención de mantener dichas acciones para evitar ocurran incidentes. En el caso de los operativos antialcohol, este fin de semana al ser puente, ¿se van a reforzar o qué instrucciones se tienen? Sí, vamos a reforzar todo eso, máxime todavía, porque la tendencia que traemos en noviembre respecto a accidentes sigue todavía a la alza. Me refiero manteniéndose en los niveles que tuvimos durante octubre, que fueron de los más altos en el año. Bueno, entonces hay trabajo que hacer hoy día, al 15 de noviembre en el que estamos, ya llevamos 110 accidentes en lo que va del mes, entonces no es nada bueno estos números, sigue habiendo inconsciencia de los conductores, falta de respeto en el manejo de los vehículos, y pues caray, la autoridad sigue haciendo su tarea, o haciendo operativos, levantando infinidad de infracciones por todos lados, y bueno, falta que la gente siga entendiendo o busque entender la responsabilidad que implica el manejar vehículos. ¿Se extenderá hasta el domingo, tomando en cuenta que el lunes no es efectivo? ¿Se extenderá qué? ¿El operativo antialcohol? Sí, todos los días, vamos a estarlo haciendo durante estas fechas, viene por ahí también otros días que van a ocupar mucho a las corporaciones, tanto el día del desfile del 20 de noviembre, pero además también ese fin de semana, 20, 21, 22, etc. Voz informativa, Armando López Capeticho. Y atención a propósito de operativos, también habrá pero por parte de inspectores municipales, estos se realizarán en las inmediaciones de los puentes internacionales. Las largas filas de automóviles y unidades de carga que buscan cruzar Estados Unidos se han mantenido desde hace varias semanas, por lo que se espera que el panorama se recrudezca de cara a la parte final del año. Es por hecho que personal del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales ha venido aplicando acciones en ese sentido, con el fin de ordenar el tránsito hacia Eagle Pass a través de ambos puentes internacionales. El titular de dicho agrupamiento, Jesús Gerardo Velásquez Méndez, señaló que en el caso de la ruta fiscal, el principal problema han sido los vehículos pesados, que pretenden hacer doble fila cuando está prohibido. En el caso de los accesos al puente 1, reitero que los conflictos se generan a partir de la implementación del carril de telepeaje y los automovilistas que se forman en el carril exclusivo, a pesar de no contar con la tarjeta. Otros incidentes frecuentes son los automovilistas que se quieren meter a la fila en las calles que entroncan con la Matamoros, y en donde en muchos casos se ha tenido que pedir apoyo a los oficiales de tránsito y vialidad. Totalmente de acuerdo. Hemos estado presentes en los dos puentes, tanto en el 1 como en el 2. En donde se nos ha hecho un problema un poquito más fuerte, pues es obviamente en el puente número 2, por la cuestión de los camiones, que quieren agarrar la línea de vacíos cargados, y obviamente tendrán que... La aduana ya no les permite, tiene que ser una sola alineación. Entonces, pero sí hemos tenido largas filas. El día de ayer estuvimos hasta lo que viene siendo la calle Lázaro Benavides, en la esquina de un conocido centro comercial. Ahí se mantuvo casi todo el día, hasta como las 6, 7 de la tarde. Continuamos ahí trabajando sobre esto. En el 1, pues obviamente con el problema de que tratan de ingresar en lugares donde no les corresponde. El día de ayer la fila la estuvimos hasta la calle de Mérida. Y pues vamos a continuar con nuestro trabajo. Ahorita ya andamos ahí en los puentes. Traemos en qué movilizarnos rápidamente para poder sacar a las personas que tratan de... Porque pues si no, si no se nos pone el problema ahí medio difícil, ¿no? De que la fila está demasiado larga y hay gente que quiere aprovechar e ingresar en la parte más cerca y más corta hacia las casetas. Voz informativa, Armando López Capeticho. Son las 6 de la tarde con 26 minutos. La presidenta municipal, Norma Treviño Galindo, se manifestó en torno a la llegada de nuevos negocios a Piedras Negras. Ella indicó que esto es muestra de la confianza que hay por parte de los inversionistas en esta ciudad. Al asistir como invitada a la inauguración de la primera tienda de una cadena de farmacias a nivel nacional, la presidenta municipal de Piedras Negras agradeció la confianza de los inversionistas para llegar a esta frontera. Norma Treviño Galindo indicó que la llegada de más negocios como este a la ciudad es el claro ejemplo de la confianza que tienen en invertir aquí y como ejemplo está que esta cadena contempla construir al menos otras siete farmacias más. Estableció que sin duda el trabajo que se ha hecho en materia de seguridad por el gobernador Manolo Jiménez y que se replica en todas las regiones de la entidad sigue dando buenos resultados en materia económica. Destacó que sumado a ello el municipio ha simplificado los trámites que requieren los inversionistas al momento de establecer un negocio en la ciudad lo que además genera empleos para la ciudadanía. Estamos aquí precisamente en la inauguración que de verdad es un honor que nos hayan invitado a estar en la inauguración de la primera tienda de la primera farmacia del ahorro aquí en nuestra ciudad. Tienen un proyecto de ocho farmacias las que ya vemos que en otro lugar de aquí de Piedras Negras ya se está terminando de construir le voltearon a ver sus ojos a nuestra ciudad ¿por qué? Por su gente por el potencial que hay en cuestión de mano de obra especializada el lugar que estamos aquí que somos la frontera y más segura aparte y eso la seguridad que tiene nuestra ciudad pues es algo de tanto beneficio que solamente viendo estos resultados estas personas que vienen de fuera y buscan ciudades en las cuales puedan tener sus negocios su inversión segura que vean a Piedras Negras es un éxito el tener esta seguridad en todo Coahuila de verdad muchas gracias al ingeniero Manolo Jiménez por tener esta seguridad en todo Coahuila y aquí pues a todos no los que tienen que ver en la seguridad de Piedras Negras es algo que es un privilegio y una bendición de Dios estos negocios que se dan aquí pues dan trabajo a las familias de nuestra ciudad dan dan muchos productos de más calidad y eso va haciendo que todo se mejore en una ciudad en evolución en una ciudad en desarrollo como lo es Piedras Negras una de las cosas que decía el gerente general el director general era la facilidad de apertura de la negociación que no tuvieron que batallar para hacer esto si así es pues fue por medio de fomento económico del licenciado René Ramírez de obras públicas con el ingeniero Lucero es un equipo en el cual pues siempre se trabajó para ver el cómo sí se realicen las obras en cómo sí se realicen las inversiones en Piedras Negras dar facilidades y bueno pues estos son los resultados de un buen trabajo que se ha hecho en Piedras Negras Voz informativa Ángel Robles Estrada Ahí está la declaración de Norma Treviño Galindo en torno al anuncio de estas farmacias que pronto abrirán sus puertas en Piedras Negras que se suman a otra cantidad importante de farmacias que ya operan desde hace bastante tiempo en nuestra ciudad y que responde justo a la demanda y al crecimiento que está teniendo la ciudad con esto nos vamos a la pausa y volvemos un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima en autos del norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep Ram Fiat Dodge y Pijote aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños ANSA pasión que te mueve oye te gano está con toda esta carne ¿dónde la compraste? en el mirador son cuatro sucursales pura carne de calidad somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad carne de San Juan todo lo que quieran pura calidad de San Juan y también tenemos sazonadores el mimbre para que los sazones bien matón en el mirador pura calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! En días pasados, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, entregó una certificación al Ayuntamiento de Piedras Negras en donde le reconoce como municipio promotor de la salud, gracias a sus esfuerzos en dicha materia. No obstante, para obtener dicho reconocimiento, el municipio tuvo que cumplir con ciertos objetivos e indicadores ante la propia autoridad estatal, reveló el coordinador de dispensarios médicos, Carlos René Aguilar de la Garza. Estableció que el próximo 24 de noviembre se colocará la placa que reconoce este logro en el dispensario 24 horas, ubicado en el DIF Piedras Negras, de acuerdo a las indicaciones de la alcaldesa Norma Treviño. Aguilar de la Garza resaltó que en estos tres años el municipio no solo abrió dispensarios médicos en diversos sectores de la ciudad, sino que acercó otros servicios de salud a la población en general. Bueno, esta certificación es una que nos da el gobierno del estado, la Secretaría de Salud, porque en toda la administración se cumplieron con ciertos requisitos, con ciertos indicadores para poder nosotros determinarnos como un municipio promotor de la salud. Esto se hace en cada administración municipal, nosotros lo hemos cumplido favorablemente y ahora el día 24 nos estarán entregando una placa que se va a colocar en algún edificio o en alguno de los dispensarios. Nuestra alcaldesa sugería que lo hiciéramos en el área del dispensario 24 horas, que es el que ha tenido más afluencia de pacientes, donde hemos atendido más a cada uno de ellos y pues que ha favorecido más a la población. La verdad estamos muy contentos por esta certificación que nos está dando la Secretaría de Salud y esperemos haber cumplido con el trabajo como la población lo requería. No todos los municipios reciben ese tipo de reconocimiento. Verdaderamente pues es una certificación, ¿verdad? Se tiene que cumplir con estos datos o con estos indicadores y bueno, pues nosotros afortunadamente los hemos cumplido. Cuando se llegó a la administración municipal, desde un principio nos comentó la jurisdicción sanitaria, la Secretaría de Salud, cuáles eran estos indicadores y bueno, nosotros tratamos de cumplirlos al pie de la letra. Voz informativa Armando López Capeticho. Están 26 minutos a las 7 de la tarde y cambiamos de tema. Ahora vamos con el tema que tiene que ver con el sistema municipal de aguas y saneamiento, los proyectos de mantenimiento que se realizan por parte del órgano operador y sobre esto habla el titular Juan Olvera Velásquez. Aunque no han sido temperaturas tan bajas, los frentes fríos que se han presentado hasta ahora se han reflejado con una disminución en la demanda de agua potable en el sector domiciliario, según datos del sistema municipal de agua y saneamiento. De acuerdo a Juan Olvera Velásquez, gerente del organismo operador, el consumo máximo que se llegó a registrar en el periodo de verano fue de 1.260 litros, pero desde el cambio de clima ha descendido y se ubica en aproximadamente 1.000 litros. No obstante que es una baja marginal, lo anterior se debe a que solo las mañanas y las noches están frescas, pero el resto del día se mantienen las temperaturas cálidas, por lo que vuelve a subir la demanda al interior de las viviendas. Olvera Velásquez destacó que a pesar de ello, esa disminución no solamente permite poder apagar equipos tanto en las plantas como en los rebombeos, sino incluso programar las labores de mantenimiento de diciembre y enero. Una vez que ha mejorado el clima, ¿ha bajado el consumo de agua? Sí, empieza a bajar considerablemente, ya permite a lo mejor apagar una bomba, dos bombas en lo que es la madrugada, la recuperación de los tanques que se tienen en las plantas potabilizadoras, pues ya es más óptimo, permite ya empezar a dar mantenimientos a equipo, empezar ya a programar con los frentes fríos que se vienen a programar los mantenimientos que se hacen año con año durante el mes de diciembre, enero, en el mantenimiento de los tanques y el equipo con el que se cuenta. ¿En qué porcentaje estiman que haya bajado ya el consumo comparado con el máximo que se registró ahora en julio y agosto? Mira, podríamos hablar que el abasto de salida, hablamos de mil doscientos, mil doscientos sesenta litros por segundo de salida, y ahorita ya podemos estar oscilando entre los mil, mil cien, obviamente todavía sí amanece muy fresco, en las noches baja la temperatura, pero en las tardes sí está algo cálido, y es donde con la telemetría que tenemos, es donde a veces medimos y en las horas pico, en la tarde es cuando nos sube un poco el consumo. ¿Bajará conforme bajen más las temperaturas? Sí, sí, de acuerdo al historial que se tiene en estas fechas, bueno, ya empieza a bajar considerablemente, ya la demanda ya no es tanta. Voz informativa, Armando López Capetillo. Están veintitrés minutos para las siete y continuamos con más información. La siguiente con el responsable de la delegación, subdelegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en la región norte, Raúl Calvillo Espinosa, que habla sobre estos programas que se mantienen de cultura vial, dirigidos para las personas en general, pero sobre todo para los conductores nuevos. La oficina de la Delegación de Comunicaciones y Transportes del Estado sigue siendo insistente en la difusión de las acciones que conllevan a un manejo responsable entre las personas que están por tramitar su licencia de conducir por primera vez. Ha sido declarado el delegado de la dependencia, Raúl Calvillo Espinosa, quien comentó que ello incluye pláticas de orientación de un manejo responsable, donde se incluye el significado de los señalamientos de tránsito y respetar los límites de velocidad. Indicó que, sin embargo, es muy poca la respuesta que se tiene por parte de estas personas, quienes muestran, en algunos casos, muy poca conciencia de la responsabilidad que conlleva estar al frente de un volante. Calvillo Espinosa agregó que estas pláticas y capacitaciones también se comparten con operadores del servicio de transporte público en la modalidad de taxi y camiones de rutas urbanas. Pues bueno, nosotros hacemos lo propio en nuestras oficinas, tratamos de indicarles las reglas de seguridad vial, lo que son señalamientos de tránsito, respeto, todo eso encaminado a que la gente debe de conducir. Pero falta mucho, mucho conciencia de la gente. Debemos de ser respetuosos, ser conscientes de que cuando vamos conduciendo un vehículo, hay mucha responsabilidad. Y debemos de tomarlo como tal. Es decir, ingeniero, aunque aquí se pone un estricto para otorgar la licencia por primera vez, ¿es eso precisamente la falta de conciencia de llevar los cinco sentidos al volante? Sí, la gente al momento de conducir un vehículo cambia mucho. Hay veces que gentes no respetan, no hacen caso o hacen caso omiso, y es cuando se provocan los accidentes. Tenemos que cambiar la gente, tenemos que ser más conscientes, más responsables, y también debemos de conducir con mucha precaución. ¿Este examen ustedes lo refuerzan con pláticas de seguridad vial? ¿Se les ponen imágenes, ejemplos de los accidentes? Aquí en las oficinas tenemos lonas, donde les indicamos los señalamientos de tránsito preventivo, restrictivos, informativos, la manera correcta de conducir, pero también damos pláticas al transporte público, a los choferes de taxis, en las escuelas reforzamos lo que es educación vial, lo que es cultura vial. Ya es caso de la gente que debe de cambiar. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. En 20 minutos serán las 7 de la tarde, se acerca fin de año, y comienza a incrementarse la demanda de diferentes productos, entre ellos destaca la cerveza, pero ¿cómo se comportará el precio de este producto hacia el cierre de 2024? Escuche usted la siguiente opinión, es de Rodrigo Andalón, distribuidor local. Aun y con el aumento en las ventas que tendrá la cerveza en las próximas semanas, los precios deberán respetarse, y el cual se espera que esté vigente durante lo que resta de este año, incluso con algunas buenas promociones. El gerente de una distribuidora local, Rodrigo Andalón, estableció lo anterior y comentó que es muy seguro que, a inicios del próximo año, todos esos productos son objetos de un ajuste a la alza en sus costos. Comentó que en lo que se refiere al abasto de producto para atender la gran demanda de las bebidas embriagantes, por el momento no se reporta la escasez de ninguna de las marcas que se manejan a nivel local. No, manejamos los mismos precios, lo que sí hay que ver son las promociones que se vengan en diciembre, que aún no nos las comentan, pero a principios de diciembre nosotros siempre tenemos promociones y las anunciamos iniciando el mes. En cuanto a la existencia de los productos que ustedes como distribuidor ofrecen, Rodrigo, ¿todo tienen, todo hay? Sí, todo bien, todo tenemos. Ahorita no estamos en desabasto, ahorita estamos bien en los niveles de almacén. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué tipo de cerveza? ¿La de lata, la de vidrio? Sí, lo que más se vende es la lata, principalmente el 12-pack y el 24-pack. Este es lo que más tiene rotación. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 18 minutos a las 7 y pasamos a otro tema. Se llevó a cabo el arranque del Buen Fin con un operativo en el que participaron autoridades de diferentes órdenes. Ahí estuvo también presente la alcaldesa Norma Treviño. Con el objetivo de que la ciudadanía pueda salir a disfrutar de las promociones y ofertas que los diversos comercios ofrecen este fin de semana, dentro del llamado Buen Fin, este viernes se dio inicio a un operativo conjunto. El banderazo de arranque corrió a cargo de la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo. Acciones en las que participan las corporaciones de los tres niveles de gobierno destacamentadas en esta localidad. Estableció que además de esta campaña comercial, al ser quincena, fin de semana y además puente, generan un mayor movimiento en la ciudad, lo que obliga a las autoridades a reforzar la vigilancia para evitar incidentes. Treviño Galindo indicó que se realizarán recorridos permanentes por los diferentes comercios para que tanto los consumidores como los propietarios y dependientes de los mismos vivan esta promoción en completa calma. La primera autoridad recomendó a la ciudadanía actuar con mesura, con cautela y armonía, sobre todo al conducir en estos días, para evitar accidentes automovilísticos, en particular los provocados por usar el celular. Sí, así es. Sabemos que en el buen fin, que todo el comercio se une y da precios más accesibles, modo de comprar mejor a las familias, sobre todo en estos tiempos que viene la Navidad. Y bueno, pues las Fuerzas Armadas, tanto del Estado como la Sedena, como Guardia Nacional, como la Policía Municipal, se ponen de acuerdo, se unen en estar siempre haciendo operativos en conjunto y eso beneficia muchísimo a la seguridad en todo el tiempo, pero sobre todo en un fin de semana que es con más movimiento. ¿Qué recomendaciones le hacen a la comunidad en esta época precisamente? Sí, pues que siempre estemos con mucha armonía en cuestión también del manejo, que seamos precavidos, que no usemos el celular, de veras que los accidentes que se llevan a cabo en esta ciudad, pues es el traer el celular, el distraernos, el no guardar la distancia y eso nos afecta. Entonces cuando hay mucho movimiento, pues procurar siempre tener mejor manejo, también por tu familia y por todas las familias de aquí de nuestra ciudad. Hay recorridos por los comercios derivados del buen fin, para proteger también a quienes acuden a consumir aprovechando los descuentos. Sí, siempre hay mucha seguridad en los comercios, tanto de la Policía Estatal como de la Policía Municipal, igualmente en los bancos, en los cajeros, en las plazas, en todos los lugares sabemos y vemos todos claramente los recorridos de cada uno de ellos y el cuidado que se tiene para la ciudadanía. Y en este, bueno, pues aprietas un poquito más, ¿no?, para que, sobre todo eso, que todos estén unidos, que estén en conjunto haciendo estos operativos y también para lo que se le ofrezca a la ciudadanía, ellos siempre están muy accesibles. Entonces, vemos como ahorita cada policía tiene el departamento o están muy enfocados en proximidad social y eso nos ayuda mucho a que los ciudadanos, los negropetenses tengan confianza en su policía. Curi Magres de Israel Calderón para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Faltan 15 minutos a las 7, el último cuarto de este noticiario. Nos vamos a la pausa y regresamos con la parte final. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos hace falta a todas y todos. Cuida y respeta los memoriales, pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Tu llamada es anónima. Frontera limpia Por un piedra negra es más limpio y mejor Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes Desenvuélvelos en papel Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar No saques la basura en un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negra es más limpio y mejor Únete a la familia Lobos Y estudia en la Universidad de Durango Campus Piedra Negra La licenciatura de tus sueños Pregunta por la carrera de tu interés En modalidad escolarizada Nocturno Sabatina Estamos ubicados en Boulevard Pérez Treviño Frente a Plaza Innova Visita la página de Facebook e Instagram UAD Piedras Negras Somos grandes Somos Lobos Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor Agarro carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás se llende Armando Apúrrele, ya va a estar de la escuela Yo quiero ser grande La mejor gasolina al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Doce minutos para las siete de la tarde Yo comienzo este viernes La campaña del Buen Fin En su edición dos mil veinticuatro Que se prolongará hasta este próximo lunes Por lo que si usted contempla realizar sus compras Considere que es necesario Si le favorece Si no Si realiza compras con tarjetas de crédito Valore mucho Si son a meses sin intereses o no Porque de ahí depende La manera en como estén cuidadas sus finanzas Eso es por un lado Lo que recomiendan algunos expertos Por otro lado La buena noticia es que con el Buen Fin Hay oportunidad de participar en un sorteo Que promueve el gobierno federal A través de la Secretaría de Economía Por conducto del servicio de administración tributaria Por lo que por cada doscientos cincuenta pesos De compras Ya sea con tarjeta de crédito o débito Puede participar en este sorteo Cuyos ganadores se darán a conocer En el próximo mes de diciembre Y justo La siguiente información Es sobre el inicio de esta campaña En donde a nivel local Se espera una derrama económica De ciento noventa y cinco millones de pesos Este viernes Comenzó de manera oficial La temporada anual del Buen Fin Considerada la fiesta comercial Más importante a nivel nacional Ya que tan solo en la localidad Se proyecta una derrama económica De ciento noventa y cinco millones de pesos En estos días Mismos que estarán llenos de promociones E incentivos para los consumidores El presidente de la Cámara Nacional de Comercio En la localidad Héctor Rodríguez López Indicó que serán un total de cincuenta Comercios agremiados Los que participarán en esta campaña Esperando que sea el día sábado Cuando se registre la mayor afluencia De consumidores En los negocios del municipio Detalló que con la actual temporada Y hasta el cierre de año Se consolida la recuperación Del comercio Tras reconocer que se viene De un año complicado Económicamente A su vez que exhortó A la ciudadanía A consumir de manera responsable Sobre todo por modalidades de pago Con las tarjetas de crédito Así es Pues bueno Mira ahorita ya Estamos haciendo unos recorridos Y recibiendo información De los comercios Que implementaron Este operativo De ofertas ¿Verdad? En sus negocios Y ahora sí que Pues estamos recibiendo Buena respuesta Aunque sabemos Que por ejemplo Ahorita El día viernes Pues es un día Que realmente se refleja Hasta en la tarde noche La mayor afluencia De clientes En los establecimientos comerciales Entonces Esperemos que el día más fuerte Sea el día de mañana sábado Históricamente Siempre ha sido así El día de más ventas Para todos esos comercios Que tienen ofertas Que tienen esta Esta campaña Dentro de sus negocios ¿Verdad? Y pues bueno Pues hay muy buenas expectativas Porque como lo hemos dicho Es la fiesta comercial Más importante del año Y en este año Pues bueno Que se le pone También el calificativo De muy mexicano El buen fin Muy mexicano Porque estamos tratando De impulsar A los comercios locales A los comercios de mexicanos Los productos mexicanos Y en ese sentido Hasta ahorita Pues hemos tenido Buena respuesta Aquí en la localidad Señor Héctor ¿Cuántos comercios Son los que Agremiados a la Cámara Están O estarán impulsando Este proceso? Mira Agremiados a la Cámara Son alrededor de 50 Que tenemos registro oficial Sin embargo Son muchos más Los que están También con ofertas Nosotros tenemos reportes Por ejemplo Que en el primer cuadro De la ciudad Aquí de Piedras Negras Muchos comercios Están dando ofertas De buen fin Aún y que no están Registrados oficialmente Aún y que no tienen Publicidad oficial Ellos implementaron Ellos implementaron Su propia propaganda Pero bueno Pues al final de cuentas Están participando También dando algún Tipo de apoyo Para estos días En beneficio De toda la clientela Desde luego Se espera una buena Derrama económica Sí, mira Como habíamos dicho Nosotros esperamos Que en estos cuatro días Aquí en Piedras Negras Se tengan una derrama De alrededor de los 195 millones de pesos De todos los productos Y servicios Bienes que se van a Comercializar en estos días Entonces pues es importante Esperamos también Inclusive visitantes Del sur de Texas De Estados Unidos Que aparte de que Vienen a aprovechar También algunas ofertas Vienen también A otros temas Como el caso De los servicios médicos En ese tema También tengo reportes De que pues hemos tenido También muy buena Afluencia En ese tipo de servicios Y que bueno Pues eso deja Una derrama económica Importante también Aquí en Piedras Negras Y bueno A nivel nacional Pues espera que sea Alrededor de 165 mil millones De pesos Con imágenes de Diego Marrujo Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez Faltan siete minutos A las siete de la tarde Y le actualizamos El pronóstico del tiempo Para lo que resta De este sábado Dieciséis de noviembre Comentarle Que la temperatura mínima Será de diecinueve Grados centígrados Y se espera un cielo Nublado Continúa nublado El viento con velocidad De treinta y cinco Kilómetros por hora Que nos espera En este domingo De descanso Domingo familiar Una temperatura Que se mantendrá Bastante similar Alcanzando la máxima En veintinueve La mínima será De dieciocho grados centígrados Con condiciones de cielo Parcialmente soleado El viento con velocidad De treinta y cinco Kilómetros por hora Para el lunes Se mantendrá La temperatura máxima En veintiocho grados centígrados La mínima será De nueve Bajará de una manera Notable hacia la noche Y considere que Para muchos Este lunes Es un día Feriado Debido al Inábil Del miércoles Veinte de noviembre Por la Por la conmemoración Del día de la revolución Se adelanta Y tendremos Para muchos Un día De descanso Se extiende El puente Sobre todo Para los estudiantes Mientras que El martes La temperatura Se mantendrá Similar También Una máxima En veintiocho La mínima será De once grados centígrados Pero note usted El cambio Hacia la noche Del miércoles La temperatura máxima En veintidós grados Centígrados Pero la mínima Será de seis Esto hará Que se haga presente La temperatura Ya de una manera Más fría Hacia la noche Sobre todo Y muy similar También Muy semejante Para el jueves Con una máxima De veintidós La mínima De siete grados centígrados Prevalecerá El cielo soleado Y por el momento Se descartan Probabilidades De precipitaciones Así es como estará El pronóstico Del tiempo La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza En cinco minutos Las siete de la tarde Y llegamos al final De esta emisión nocturna De Telezócalo Muchas gracias Por informarse A través de nuestros Diferentes espacios De las ediciones Sabatinas De Telezócalo Los invitamos también A hacer lo propio En este domingo Que también hay noticias Que pasen ustedes Muy buenas noches Zócalo Piedras Negras Presentó Piedras Negras Piedras Negras Piedras Negras Piedras Negras Yerras Piedras Negras